Cristo Libera presenta Importante, puerta muy peligrosa y común, el no perdonar Con ustedes, el hermano Roger Muñoz Muy peligrosa, falta el perdón Tanto también un Jesús dijo, si no perdonan, mis padres tampoco lo perdonarán O sea que hay una condición ahí para adquirir el perdón del Padre de Dios Y recuerden que nosotros necesitamos el perdón de Dios Porque sin perdón no vamos al cielo, vamos derecho para el infierno Entonces es muy importante lo que exige nuestro Dios, nuestro Jesucristo Nos exige de que debemos perdonar Si perdonamos, efecto O sea, si perdonamos, hay un resultado, un efecto que es que también nosotros nos perdonamos Así que es muy importante y la obra, y el ejemplo, el ejemplo supremo, máximo, absoluto Que de perdón fue el que hizo él en la cruz del Calvario Porque sabemos que nosotros somos culpables, totalmente inculpables Y él se puso en lugar de nosotros Nos perdonó, cargó todo el pecado de nosotros Y de esa manera pudimos obtener el perdón de pecados A través de la obra que se subió en la cruz del Calvario Entonces, no hay condición, no hay manera No hay razón para no perdonar Sabemos que el que no quiere perdonar Eso no viene de Dios Si usted no quiere perdonar Ese sentimiento, digamos, esa idea No viene de Dios Viene del maligno De Satanás De los demonios ¿Ok? Ese sentimiento, esa forma de no perdonar Que viene del diablo Porque el diablo quiere que usted viva así Para no alcanzar a la gracia de Dios Que la salvación Y de hecho, que los Dios está atormentando Porque vienen a atormentar Entonces, es muy importante perdonar He encontrado muchas veces que los demonios Aunque la persona quiera perdonar La persona quiera perdonar Pero no puede confesarlo No puede hacerlo No puede expresarlo No puede decirlo Me ha tocado unos casos En donde insistirle a la persona O sea, guiarle La persona quiere perdonar Y estaba a con un perdonado Pero las palabras no le salen Y no puede decirlo Entonces, uno ahí Insistirle que tiene que cober Tiene que cober en el nombre de Jesús Hasta el demonio Hasta que la persona expresa Con su labio el perdonar perdonar, y es cuando esa cadura se quiebra y ahora si el demonio que está ahí escuchen bien, que está en liberación cuando el demonio que está ahí ya se puede ir, se expulsa porque se le ha quitado el derecho legal ese, recuerden que ellos conocen muy bien la palabra de Dios, conocen muy bien la palabra de Dios, y lo dicen al favor de ellos, y al favor de ellos ellos saben que si no perdonan a la persona pues lógicamente no, es una cadura lo que le manda a todos es, el mandato con la orden de parte de Dios es perdonar, perdonar, orar bendecir, esa es la es la orden de parte de Dios y ellos conocen entonces así para que la persona no perdone a veces es la misma persona que no quiere perdonar hay extremos, hay veces que la persona quiere perdonar pero no puede perdonar hay veces que la persona no quiere perdonar, no quiere perdonar eso es un problema hoy el tema hoy es ese el tema del perdón que hay que perdonar, ese es el tema hoy muy importante en la palabra de Dios en hebreos en hebreos 12 15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorben y por ella muchos han contaminados hebreos 12 15 entonces ahí no el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo bueno bueno hebreos bueno hebreos bueno hebreos Pablo bueno vamos a entrar en este punto ese nos dice que mirad bien o sea ojo ojo nos insta a que tengamos alerta ojo ojo tengan cuidado alerta mirad bien pilas pilas no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios hermano nosotros tenemos que alcanzar la gracia de Dios esa y pero si o sea ahí está la posibilidad de que si si no lo hacemos si no estamos pendientes de eso podemos alcanzar podemos perder la gracia de Dios que es la salvación y toda la bendición es parte de Dios entonces nos insta que tenemos cuidado a eso y dice el mismo texto que brotando alguna raíz de amargura una raíz de amargura José Torre en aquí habla el tema dentro de raíces raíces cuando nos dice raíces hablamos que hay siempre la parte de bueno aquí hablamos de parte espiritual pero hablamos de una planta las raíces abajo no se ven y esas raíces y esas raíces son los que nos obtienen el tallo esas raíces van creciendo van creciendo van brotando significa si nosotros no arreglamos eso eso va aumentando ese disgusto ese problema que pasó usted en el pasado que no perdonó le robaron le pegaron lo que sea usted no arregló de eso que cree que dice no ya lo olvidé no olvida eso está ahí escondido ahí cuando usted ve a la persona esa va a sentir algo o le recuerda algo va a sentir algo eso va a estar ahí y eso va va creciendo ahí y va contaminando a otra gente que contamina a su esposo con su esposa familiares hay gente que están en su hay gente que para hay gente que por no perdonar alguien vive en amargados porque la raíz de la amargura amargado y ese afecta al esposo y nadie quiere estar al lado de una persona amargada pero que contamina yo no incluso el consejo es alejarse de las personas que están amargadas yo me alejo todos nos alejamos entonces por eso va a un ambiente pesado pesado en el trabajo pensado en la casa ambiente de discurso pelea amargura y eso no es sano eso no es sano eso no es sano porque no y no se estorba totalmente no se estorba no vamos a estar en paz ahora bien si usted ofendió a alguien esa persona está herida usted debe ir esa persona arregla eso no voy a decirle por encima el asunto profundo es el asunto arregle eso esa persona tiene que liberarla al liberarla a usted esa persona usted a ella usted también queda libre ¿por qué? porque esa persona que usted le hizo algo esa persona tiene resentimiento odio porque es un paquete un reto cuando hay una parte de perdón los demonios digamos entre resentimiento resentimiento deseo de venganza de revancha de violencia de muerte ¿ok? que le va a llamar a usted ¿ok? de maldiciones entran todos esos demonios son lanzados de parte de esa persona o usted si él el que tiene rabia hacia esa persona aunque esa persona no lo exprese están saliendo de él están saliendo de él o de esa persona espíritu demoníaco dirigido hacia usted ¿entendió? salen de esa persona espíritu demoníaco hacia usted y eso es una realidad hermano mire por eso debemos estar alertas a las cosas espirituales y arreglar nuestra vida en conjunto con todos los seros queridos con todo el mundo ya que saca las cosas a mí me pasó un caso mi esposa mi reina digo mi reina mi esposa mi madre esposa yo estaba en una actividad una actividad por tres días y en esa actividad no pude llamarla terminó la actividad y me marca cuando ella me enviaba por teléfono sentí o sea me reclamé un poquito porque no me ha llamado o sea sentí algún pequeño discurso pero sí sencillo entonces yo le expliqué por qué no cuando cuelgo de hablar con ella me mando de mi esposa ok que me ama ok cuando siento un ataque demoniaco en el corazón hermano empezó un demonio el corazón yo voy en ese momento y voy manejando incluso una persona que estaba recién convertida apenas en cristalismo y no sabe nada de liberación entonces yo iba manejando iba manejando el carro y el corazón era acelerado pam pam yo dije un demonio y yo señor perdona y yo reprendiendo reprendiendo y nada ese mono se mide y manejando le dije a la obra que está bien tú sabes no yo no sé manejar pero tal que yo tenía que seguir manejando no podía parar en una vía rápida y yo reprendiendo usando todas las técnicas todo lo que sé yo de liberación tan 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 y nada hermano ese se ha acelerado tan 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 sabe que era un demonio yo decía bueno de pronto fue porque como estaba en actividad esa campaña de pronto de nuevo revancha y le pedí perdón a Dios o lo que es otra cosa y nada la cosa no era por ahí y yo tan 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 hermano como la como un cuarto de hora más de un cuarto de hora en esa lucha lo que es tremendo hermano lo digo no lo ven a jugar es un cuento yo trataba de identificar y escuchen todos ustedes lo que van a estar en liberación recuerden siempre que buscan la causa pero a veces hay que usar uno y uno busca la causa pero uno dice no hay causa analice rápida de proporción en el segundo orando reprendiendo para que se parara el corazón se parara demasiado ya empecé a preocuparme eso porque era el corazón caí en cuenta de que fue arrancó desde el momento en que yo dejé de hablar de que mi esposa de que volvieron con mi esposa de ese momento fue que entró el espíritu demoníaco entonces como mi esposa estuvo enojada un poquito enojada porque sentí su timbre de voz ahí enseguida yo descubrí entonces yo enseguida perdóname renuncie a eso perdóname perdóname reina porque tal y perdóname ahora si todo se acabó quedé libre quedé libre automáticamente libre gracias a Jesús suena como increíble es verdad salen espíritus salen espíritus le entra tremendo así que si usted tiene una persona por eso es buena que arreglar todo 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 yo lo he hecho personas que me defendieron a mi yo la busqué porque también es esto nosotros debemos saber perdonar se perdonaron cuando usted va a perdonar usted vaya si la persona está viva usted puede hacerlo vaya y busque la persona y hable el tema y pidele perdón o perdone vaya uno por uno y pidele que le despliezo a Dios que usted le recuerde eso y vaya nosotros nosotros hemos dañado mucha gente no maté no robé pero yo fui un hombre un mujeriego muchas mujeres por estar con una a las dos a las tres al mismo tiempo o así las abandoné el sector de la enreda conmigo o sea me volví totalmente eso lo ve como un común normal la gente la sociedad pero no uno daña gente daña muchas mujeres yo daño muchas mujeres daño mucha gente entonces uno tiene que averlas eso pedir perdón dejar el orgullo de un lado y pedir perdón y por qué porque nosotros nosotros nos libera nos libera pero a mí ya son de Cristo y cómo decir lo que diga Jesucristo pero según otro que nos libera nos libera nos libera hay gente que no puede ser liberada han ido a ser han ido factores de liberación y todas siguen con demonios sufriendo es porque no han arreglado esa parte hermano la próxima relativosamente esa parte no han arreglado y hay que perdonar hay que hermanos queridos si usted siente si usted le hacen algo y usted siente enseguida desea usted responder y no sé qué son demonios que están en usted que le están haciendo que usted responda de esa manera hay que abrir el ojo y esa es la causa de por qué usted no ha sido libre porque usted no ha sido manejable si usted no ha perdonado no ha perdonado hace poquito me llamé una monito en Colombia no va a decir el nombre pero si ve este video va a decir que fue ella pero no va a decir no va a decir santo recuerda que estamos para crecer para conocer la verdad y yo no puedo mentir de hecho hay que ser transparente le hago hace un favor y me llama todo rabiosa y me ha caído oye pero qué pasa no entiendo no 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 ya 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 me desahogé ya me desahogé sí pero qué pasó qué pasó no no ya 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 te dije ya 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 me desahogé wow y qué pasa claro esa hermana no ha podido ser libre porque ella cree que yo le daré liberación pero ahí está porque la gente la ha ministrado de liberación pero ahí está la razón ahí está el asunto ahí está el asunto no se dan cuenta que es la es la tabla principal que tiene la persona la gente dice no quiero me voy a echar cosas de nadie de cosas de nadie tenemos una esa persona está ocupando el lugar de Dios porque Dios dice mía en la venganza yo pagaré entonces no sé no tranquilo tranquilo te hacen algo tranquilo perdona tranquilo pasa nada pasa nada si es plata plata va pero también si es algo no tranquilo que usted siga haciendo la obra haciendo la obra favores bendiciendo usted siga la obra tranquilo el resto Dios se encarga de eso el resto Dios se encarga de eso así que muy importante hermano que usted está en alta liberación usted quiere ser libre debe perdonar porque ese paquete entra le entran demonios demonios entran espirituales de odio de revancha de resentimiento casi nunca ese demonio le falta perdón anda solo no no es un paquete y esos paquetes esos paquetes de demonios le dictan a usted enfermedades hay mucha gente sufriendo de corazón talicardia son ellos entonces saben bien que talicardia todos son demonios entonces son ellos por el caso por el perdonar el cáncer cada vez se aplica a personas me hablan que tiene cáncer yo le lo que hago yo que cerro los ojos llamo al demonio de odio falta perdón y sale el demonio de odio enseguida porque hay siempre la mayoría detrás de un cáncer siempre hay falta de perdón odio disgustos por eso es importante nosotros arreglar otra vida y el entorno que nosotros estemos son un entorno de paz de armonía hay muchos hogares muchos hogares que tienen tranquilidad pelea por todo lado pelea gritan no sé qué y es un hombre cristiano deben arreglar todo huyan de eso paz paz porque porque no nos conviene porque vamos vamos a conocer al señor y también no nos conviene vamos también el odio y todas esas cosas no funciona la dolencia de los huesos viene de eso porque porque cuando usted 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 ha perdonado usted amargado triste ok seca los huesos la teoporosis viene de ahí ¿sabían eso? una razón la teoporosis es lo que dice la palabra de Dios el corazón alegre es sanidad por el corazón el corazón triste seca los huesos la teoporosis viene de ahí y como usted sufre la teoporosis cosas de los huesos maneja esa parte desde ya desde ya hay mucha gente esto que estamos haciendo acá hermanos aparte de solucionar el problema es preventivo ok preventivo si usted es joven preventivo viejo preventivo para que usted no cuente esos errores hay mucha gente de edad 80 a veces siempre la mayoría de para ser más difícil de dar libre una persona de 80 75 años 90 años porque esa persona lógicamente ha vivido más y ha sufrido muchos muchos traumas y y está herida y está herida entonces arreglemos hermanos ok recuerden que esto no va a ser predica tengo predica aquí buenas sobre la amargura está preparada pero no no es no es no es no es no es el tema de predica como conferencias conferencias cortas cortas en en para que usted se entrene en liberación que sea libre y liberación y además hago lo que lo que es lo referente a oración la oración ok vamos a a yo creo que un testimonio una una liberación, recuerden los testimonios que coloco aquí de liberación es para que usted vea cómo lo hago para que usted también practique